Demi Lovato co-dirige su próximo video musical Made in USA y hoy les tenemos un repaso detrás de las escenas. Hola Lovatix, bienvenidos una semana más a Clevver y hoy comenzamos con Demi Lovato quien lanzó un video donde podemos conocer que Demi también es talentosa para dirigir. Ella tomó este nuevo papel dado a que ella sabía exactamente lo que quería para este nuevo video musical y su manager le sugerió tomar el papel tan importante. La meta de Demi es de llevarnos por la historia de una joven pareja que se conoce en un carnaval o feria y pues ellos se enamoran. En el video el director con el que colaboró Demi cuenta que este nuevo video será casi como un cortometraje de una historia de amor y se llevará a cabo entre los juegos mecánicos y claro, la rueda de la fortuna que es justo donde trabaja el chico protagonista de la historia. Demi cuenta que lo mejor de dirigir es involucrarse en las tomas, las escenas y claro, poder estar relajada con café en mano. Claro que Demi sí sale en el video presentándose en dicho lugar y ahí la vemos lucir atuendo muy vaquero y patriótico. Como el título Made in USA o Hecha en los Estados Unidos, Demi admite que se siente orgullosa de su país y de ser americana. Así es que esperemos pronto el lanzamiento de Made in USA que se espera será para este mes de julio. Por lo tanto el tema ya está disponible en iTunes y les compartiré el link del video detrás de las escenas en la descripción de este video y espero todos sus comentarios sobre Demi dirigiendo su propio video musical. En Hollywood yo soy Vivian Fabiola y nos vemos la próxima.